Saludos y buenos días. Saludos y bienvenidos a nuestro informativo universitario de radio y televisión en este jueves 12 de marzo en el que ya huele a primavera. Las falleras Erasmus de la UPV han tenido el honor de presenciar la mascletá desde el balcón del ayuntamiento. Esperaremos a mañana para ver cómo han vivido la experiencia. Antes conocemos los avances del proyecto NIWAP que está llamado a revolucionar la gestión de las basuras. Pueden transformar la basura en energía, compartir las experiencias de funcionamiento e investigación de la tecnología de carbonización hidrotermal de los residuos orgánicos y exponer los resultados del proyecto europeo NIWAP ha sido el orden del día de la reunión de trabajo que se ha celebrado en la ciudad politécnica de la innovación. Queremos informar a los ciudadanos de nuestros resultados y del proyecto en general. Lo que buscamos con el proyecto son soluciones para residuos que hay en la sociedad. NIWAP, financiado por la Unión Europea, es un proyecto de investigación que busca producir carbón vegetal a partir de cualquier materia orgánica, desde residuos sólidos urbanos, restos de poda, restos de comida, digestato para producir biogás y lodos. En la planta de Ingelia, en Náquera, los residuos se transforman en biocarbon. El siguiente paso es investigar, según directivas de la Unión Europea, a futuro muy cercano, nuevas aplicaciones para los carbones que obtenemos. De momento tenemos un sector muy interesante y muy grande, que es el energético, donde el carbón encaja perfectamente, como un energy carrier. Sin embargo, hay otras aplicaciones y otros usos muy interesantes que nosotros estamos investigando y luego, obviamente, les buscaremos aplicaciones. Ingelia, la compañía valenciana de gestión de residuos, ha abierto una filial en Italia, en sociedad con una empresa de gestión de proyectos de energía renovable. Cuentan con 10 reactores para la carbonización hidrotermal. La tecnología de Ingelia es particularmente interesante para el mercado italiano, porque es la solución ideal para la acusación del ciclo de edificios orgánicos. En la jornada de trabajo celebrada en la UPV han participado empresas del sector de gestión de residuos, representantes de universidades, de centros de investigación y de la Generalitat Valenciana. Como ya sabéis, el 8 de marzo celebrábamos el Día Internacional de la Mujer. Como cayó en domingo, eso ha hecho que desde la semana pasada comenzáramos a celebrarlo y seguimos conmemorándolo esta, porque en realidad todos los días deberían ser el Día Internacional de la Mujer. Reivindicativas a través del deporte, el diálogo y la creatividad. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ha llevado diferentes actividades a los tres campus de la Universitat Politècnica de València. Desde la celebración deportiva, la cursa de la dona, llegamos corriendo hasta la jornada de trabajo práctico, el taller de micromachismo, celebrado en el campus de Gandía. Un taller muy dinámico sobre micromachismes, sobre esas cosas que a priori son invisibles, están normalizadas y están totalmente legitimadas, que en realidad lo que hacen es una división de roles por género. Es decir, tú como donas has de hacer esto, tú como hombre has de hacer esto. Y se espera esta división constante que sencillamente lo que hace es retroalimentar el nuestro sistema de hoy día. Decidimos empezar con una dinámica en la cual las personas contaran sus experiencias de manera individual en torno al machismo de manera generalizada. A partir de ahí ya partíamos de un conocimiento de cuál es la realidad del público al que nos estamos dirigiendo, profundizar un poquito en lo que son los micromachismos concretamente y la tipología que el autor Luis Bonino nos da en torno a los micromachismos. Y a partir de ahí dividirnos en grupos y tratar los tipos de micromachismos de manera más concreta y más en cómo nos afecta en el día a día tanto a hombres como a mujeres. En Valencia, en el vestíbulo solidario de la UPV, en el edificio de rectorado, puedes ver la exposición El mundo en femenino, una muestra fotográfica cedida por la ONG Manos Unidas, que hace un recorrido por los problemas que se añaden a la pobreza cuando quien la sufre es mujer. Además, el certamen de cortometrajes para impar de la UPV ya tiene ganadores. El primer premio es para Ascendiendo, de Sara Esteve, Clara López y Alejandro Marco, el segundo para La Voz Femenina, de Raquel Rollo, Javier Galindo, Tamara Fernández y Miguel Ángel Cuadrado, y el tercero para La Cosificación Sexual, diáleg d'un entrepá, de Alexandre García. Ya se han visto en los campus de Bere y Gandía y el próximo lunes, 16 de marzo, se proyectarán en el campus del COI. El diseño urbanístico de Riva Roja está en manos de los alumnos de arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Si les dejan claro, los futuros arquitectos ponen su creatividad al servicio del Ayuntamiento de la localidad. Sus trabajos forman parte de una exposición que puede verse hasta el 19 de marzo en el Castillo de Riva Roja. Alumnos de la Universitat Politècnica de València proponen soluciones a los retos urbanísticos de Riva Roja. Durante un curso, cerca de 400 estudiantes del Taller de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura han estudiado los retos del término municipal de Riva Roja y han propuesto soluciones para distintas áreas de investigación. Pues la verdad es que es un municipio muy completo y ya lo remato el hecho de que por aquí el río Turia tenía agua y tenía un paisaje impresionante, tiene en el valle por chinos, en fin, nos enamoró un poco, más casi el paisaje que otra cosa. Los alumnos desde segundo curso hasta máster han estudiado aspectos de la localidad como el frente fluvial, las urbanizaciones residenciales de la zona, las infraestructuras de transporte, los espacios naturales, los cultivos agrícolas y los recorridos entre los núcleos poblacionales. Los mejores trabajos se han reunido en una exposición. Trataba de crear una infraestructura verda en Riva Roja potenciando los elementos más importantes que tenéis, como son los barrancos, el front del río y después la antigua vía. Nosotros lo que hicimos fue conectar todas estas infraestructuras y de alguna manera intentar crear mucha actividad en ellas. Y después, más intensamente, cada uno de los grupos de la asignatura había de desarrollar una parte. Vamos elaborar un proyecto, primero conectando lo que es la ciudad con las urbanizaciones desconectadas de la ciudad y después plantegem chicos espais, espais urbans que enfatizaran el paisaje que tiene Riva Roja en el río y también todo el espacio de Atmelers y todo lo que tiene de secar en la parte sud. La exposición puede visitarse en el castillo de Riva Roja hasta el 19 de marzo. En ella pueden verse también dibujos de niños en los que han plasmado como ven ellos su localidad. Y esto es todo por hoy. Un saludo a quienes nos escucháis en UPV Radio y nos veis a través de nuestra web. Os dejamos con nuestra agenda universitaria para los próximos días. Ya sabéis que podéis volver a ver nuestro informativo en tv.upv.es. Hasta mañana. Adiós. La Fundación Svarskov convoca 30 becas dirigidas a jóvenes entre 18 y 26 años con destino a Europa. Las becas están dotadas con 500 euros y es requisito saber alemán. El viaje, cuya duración tendrá un mínimo de tres semanas y un máximo de seis, debe tener como objetivo una investigación concreta relacionada con la Unión Europea. El plazo de solicitud finaliza el 1 de septiembre. La Facultad de Bellas Artes de la UPV acoge la exposición La Tercera Orilla. A través de las obras de 14 artistas cubanos, la muestra realiza la experiencia creativa del arte de la isla. Durante tres generaciones donde los años 90 son el punto de encuentro entre el pasado y el presente. La muestra se puede visitar en la Sala Josep Renau hasta el 29 de marzo. ¿Quieres resolver tus dudas científicas? Los investigadores de la UPV pueden contestar a tus preguntas a través de las Twittervistas científicas. Durante una hora atenderán todas las preguntas formuladas posibles en las que se les mencione y que incluyan el hashtag Almohadilla UPVTW. La próxima Twittervista será a José Miguel Mulet y tratará sobre bioquímica y biología molecular. La cita será el jueves 2 de abril a las 12. El jueves 3 de abril. Gracias por ver el video.